Fotografía Agencia F Shakira no duda un segundo en compartir su felicidad con todos sus fans. A través de sus redes sociales nos podemos percatar de cada uno de los detalles de sus proyectos y en este caso en particular, de su gira musical, el Dorado World Tour, dejando lejos España. Shakira aterrizó el día de ayer en Estambul junto a sus dos pequeños y sus padres quienes también han querido acompañarla a este destino. En su llegada al aeropuerto, la artista se sorprendió con el cariño de los turcos, mismos que quisieron ofrecerle dulces propios de la gastronomía de dicho país. El día de hoy por la mañana, antes de ofrecer su concierto en el Vodafone Park de Estambul, la cantante aprovechó para disfrutar con sus hijos unos momentos de relajación paseando y... Disfrutando de los paisajes turcos, Shakira vestía un alegre y colorido pantalón tipo legging, camiseta básica y pañuelo en color rosa con unos lentes de sol. Lee también, el video donde Shakira y Piqué derrochan sensualidad en fiesta privada tras su espectáculo musical en Estambul. La intérprete viajará a Líbano y, posteriormente, a Estados Unidos y Canadá, lugares en donde también ofrecerá sus conciertos musicales. Esta gira es muy especial para Shakira, pues es la primera vez que viaja acompañada de sus hijos Milan y Sasa, a quienes hemos visto en algunas de sus presentaciones y parecen estar muy felices. Por mamá, lee también, la ropa interior de Meghan Markle está en boca de todos que pasó. La cantante compartió un video a su llegada al estadio donde dará su espectáculo el día de hoy. Ella entró al lugar tomada de las manos de sus dos pequeños, tiernas imágenes que quedarán en la memoria de la intérprete por siempre. La gallina y sus pollitos llegando al estadio de Estambul donde estaré cantando esta noche, escribió la cantante. Aquí el video, Shakira y sus hijos Conciertos de Shakira el Dorado Wall Tour Estadio de Estambul Shakira Mamá Milan y Sasha She's got a part of the Cine